Hola, hola Cuidado Daniel, tienes que salir Porque les vas a contar Vamos a hacer un antes y después del crossfit Ya se cansó Ya que no le funcionó su dieta O sea, hoy es viernes Mañana es sábado Todas sabemos que el viernes sigue el sábado Tenía que bajar 15 kilos Ahí está Di hola chicas Hola chicas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuántos años tienes Mika? Dos Que chula mi baby Ah, les decía Y ya no me acuerdo que les decía Pero el punto es de que ya se metió El Daniel y el Eduardo El otro, el que casi nunca sale Se metieron al crossfit A ver qué tal El lunes van a empezar Que porque les dije que empezaron hoy Pero que no, que hasta el lunes Que porque todo empieza el lunes Vamos a ver si es cierto Y ahorita vamos a ir Daniel, manejas como un loco Vamos a ir a comprar Vamos a ir a comprar de rápido Una máscara para pestañas que se llama Unique Y la ve en un local que está en el Hotel Presidente Continental Ahí vi y es el que quiero comprar Porque he visto muchos reviews y todo Y entonces quiero comprarla Porque es que tengo ganas de probar dos máscaras Esa, la Unique Y quiero ver la de Lancome Y, y, ¿cómo se llama? Hypnosis No me acuerdo cómo se llama Unique Daniel, no la peles Te estás haciendo caso lo que dijiste Entonces esas dos Pero yo pienso que La de Lancome Si la puedo encontrar allá en Los Ángeles Entonces mejor Aquí probó la Unique Porque realmente no saben que yo O sea, ninguna máscara para pestañas que uso He combinado varias y todos Ninguna me gusta cómo me deja las pestañas Voy a ver la de Unique A ver qué tal Y cuesta en ese lugar 505 La he visto también que la venden en el Tianguis Pero obviamente la del Tianguis va a ser pirata Entonces aquí Supongo que Puede ser que no sea pirata No sé Vamos a ver, espero Voy a verla Y después vamos a ir a Walmart Porque Voy a ir a semear con mi esposo Y le voy a dejar las niñas a mi mamá Y también la van a ayudar Pero que para ayudar Para cuidarlas Ocupan alitas Nos vamos a ir a comprar alitas Pero de las así como ¿Están congeladas? No están congeladas, no están congeladas al 100% De las frías Y ya las calentamos en el horno Eso es lo que vamos a hacer Y vean Ya estaba medio Ya está medio así mi cabello Pero me encantó como me quedó Me encantó Me encantó Vean Estoy enamorada Pero bueno Entonces ahorita que lleguemos a lo demás Les voy a contar a ver si me la compro o no No me la compro Mica tienes que poner la hamburguesa Ahí la cebolla Pon la cebolla No, no me agarra ese Agarra este Agarra ese El queso, agárrelo Agarra el queso Ahí, ahí, ahí Quédate, ahí, quédate Ahí Oh no ¿Qué sigue? Ah, aquí sigue el queso Ay, mira, aquí el queso, el queso Ahí, ahí 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 ¡Yeeey! ¡Yeeey! Manténgase tiempo, aquí recto ¿Recto, Daniel? ¿Recto? ¿Qué te dije? Exactamente Oye, fíjate, como que me hice chiquita, dos centímetros Yo pensé, yo me acuerdo que medía 1.75 Pero ahora, ahora peso, no, mido 1.73 Y el Daniel 1.75 La amiga quiso una rocadona de Christie ¿Está buena hija? Mucho Y ya, ya terminamos, ya nos vamos Mi esposo ya me llamó Ya me dijo que ya, ya se quiere ir Como siempre, ya tiene hambre Pero está bien Y ya, vamos a la casa Ah, no le puedo Que shallata, no le puedo Alegre a unauyorsun No le puedo Floir de, trapa, No le puedo No le puedo Y ya le puedo No le puedo No le puedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!